Domina la pelota Facundo Suárez, toca más atrás, ahí va el delantero de Libertad que se cruza, de derecha a izquierda, se mueven las piezas de Libertad, tratan de no tener una posición fija, Facundo vino de derecha hacia izquierda, y ahí va Machado a meterse sobre el medio, sin embargo el que suma también es patrón por este lado, se desprendió Miraglia por el otro, apareció por la popular va Miraglia, el centro la pide Facundo, la quiere dominar, la bajó Facundo, está para el gol! ¡Gol! ¡Gol! La cambió Miraglia, y cazó esa pelota, calzó mejor dicho esa pelota, o la cazó Facundo Suárez, fecundo como siempre, veintiuno Libertad, uno Peñarol, Fernandino cero. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Y bueno, es lo que tiene Libertad, no te podés distraer, no te podés distraer Peñarol, porque Libertad te mata en cualquier momento, el partido no era para el gol de ninguno de los dos, por ahora era parejo, equilibrado, pero claro, se juega para hacer goles, y en el fútbol lo que mandan son los goles, y cuando está Facundo Suárez, despierto, es lo que tiene, apareció en el área, no perdonó, remate de zurda cruzado abajo contra el caño izquierdo, Facundo Suárez, gol para Libertad en el arranque. Simplemente somos Radio San Carlos. Libertad está ganando y liquidando los a cero, el equipo de Alcoba gana en el final del partido. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Y bueno, estaba dentro de lo que podía pasar, Peñarol buscaba el empate y Libertad lo liquida en el cierre, buena subida de Miraglia, le pegó al arco y rebotó el zaguero en definitiva, quiso restarla, y la metió en el ángulo de su arco para poner el segundo de Libertad, que ahora sí liquidó, y se queda con los tres puntos frente a Peñarol. Simplemente somos Radio San Carlos.